Vee, ¿te apetece una pequeña aventura a la nieve? Sí, digo, ¿da? Vale, pues voy a ponerme ropas apropiadas, usos pero en blancos, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 yo también. A ver, a ver, a ver, que hacer, vale que me quieras, pero tampoco así, que tengo novio. Al final hablaste con Max o no está? ¿Quién seré, Max? ¿Marximillian? Eh, sí. No, yo la próxima vez no le hablo directamente, le parté la cabeza. Bueno, intentemos no llegar a eso. Ese es el puto de Chivatu. No, sí, sí, la verdad es que sí. Por eso te digo, la próxima vez, cuando quieras algo, habla conmigo o con Vee y hacemos nosotros... No, no sé nada de malo. Yo no quiero desregistrar. A mí me dice que no hace falta desregistrar, pero él obliga a desregistrar. Yo no quiero desregistrar. Sí, no, no, sí, te entiendo bien. La próxima vez se va a arrepentir a ver Chivatu. Pues ya te digo, si por algún caso al quieres algo, me avisas y yo me ocupo con el de Valentine en conseguirte algo. Mucho, Rebien. Yo de Maxillian no le vuelve a comprar de nada. No, yo tampoco le compro a él nada desde que está el de Valentine. Vamos, le mata. Al final ya sabes, en Valentine tienes tu hogar. Hostia de puta. Vale, pues... ¿Tú vas a venir también a la nieve? No, a mí de nieve me da mucho de frío. Me voy de Maxillian, de espera de Maxillian, de mata de Maxillian. Bueno, esperemos que no llegues a eso. Pero suerte con ello. Mucho de gracia. Buen día. Uy, 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 uy. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo sabía que eras tú? Que te hemos visto antes con un caballo y digo... ¿Dónde? En la esplanada de aquí enfrente. Ah, sí, sí. Aquí a la salida, ¿no? Sí, sí, sí. Es que estábamos mirando con los... ¿Ves como si era él? He cogido... ¿Antes era rubio? He cogido... Me ha ido a hacer unos arreglos. Ah, vale. Me he quedado... ¿Vía? ¿Qué? Vale, me tengo que poner como tú, más o menos, ¿no? Para el frío. Da, y para camuflarte. Vale. Me queda claro. Uy, Dios mío, qué raro va a ser esto. ¿Te va a vestir como yo? ¡Qué emoción! ¡Hombre, sí! Sí, sí, quiero. ¿Qué? ¿Unos pequeños arreglos? Sí, sí, sí. Si me doy cuenta. Yo sí te reconocí, más o menos. He cogido una yegua. Claro, voy a entrar contigo como que te susurro hacia el oído, ¿vale? El caso está que cuando te vi dije... No, no, sí, 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 es él. Sí, porque te vi la cara. Dije, yo no conozco mucha gente con la misma cara. ¿Con el parche? Con parche conozco a varios, pero con la misma cara no. Exacto. Tengo una cara especial. Y dije, mira cómo trabaja. Ahí estaba dándole. ¿Qué vas a hacer? Vamos a ir a la nieve a ver si encontramos alguna raza en concreto. Anda. Véase... Se va a hacer un poco largo, ¿no? Trayecto largo, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que va a ser largo. Ahora en un momentito tengo otras cosas que hacer. Pues sí, si tienes cosas que hacer, a mí me caso que no te interesa, ¿eh? Claro, claro, prefiero... Porque vamos a estar como mínimo, como mínimo, hora y media. Uf, entonces... Entonces de fácil que empalme luego. Por eso te digo, en plan, si... Si por algún casual tienes cosas que hacer, no te aconsejo que te vengas. Si luego... Si luego... Luego a lo mejor estoy por ahí. Estáis por ahí por la nieve, ¿no? Sí. ¿Por qué zona, más o menos? Pues ahí. En un principio vamos al lago Isabela. Lago Isabela, vale. Luego ya no lo sé. Si... 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 Para pagar a alguien que vaya a caballo y... Y intentaremos comunicarnos así. Yo qué sé. Vale. Si te voy a pagar dólares a algún jinete, seguro que va comulgando la noticia. Pues sí. Estaba mirando que no está el armero. Se me ha roto el revólver. Eh... No. Si te esperas un poco más, tiene que estar por abrir el de Valentine. Estoy mirando la diferencia de tu caballo y el mío. ¿Eh? La diferencia de... Yo quiero conseguir uno así. Sí. Que estos se me quedan pequeños. Te entiendo. Te entiendo bien. He estado entrenando este. ¿Sí? Sí. Y el otro que tengo también. Ah, eso está bien. Ahora, la yegua... La yegua que acabo de coger es un Morgan. Esa... Habrá que entrenarla. Esa la vamos a dejar ahí. Si alguien la quiere. Pues... Yo voy a aprovechar. Me va a cambiar también. Porque vamos a ir a la nieve y... Va a hacer un poco de mucho frío. Pues sí. La verdad es que sí. Voy a ver si me veo otra chaqueta diferente. Así que ahora vuelvo. Yo también voy a ver. Alguna chaquetita. ¿Has roleado en Cantares del Oeste? Puede que sí. Puede que no. Yo ya no me acuerdo en qué sitio he estado. Y en cuál no. Aunque bueno, casi todos los que roleamos solemos estar en casi todos los sitios. Así que no lo descarto. A lo mejor si veo el logo... Voy a buscarlo. Yo es que por nombres se me olvida súper rápido, pero... A ver si tengo que decir que... Que yo suelo... Suelo dar oportunidad a muy pocos servidores de Red Dead. Normalmente a los servidores de Red Dead que le doy oportunidad es porque me han invitado o por alguna cosa así. No, tío. Me equivoqué de botón. ¿Tú eres de España? ¿De España o de Latinoamérica? España. Vale, vale, vale. Pregunto porque... Digo... Si, si no... Yo estoy muy contento de todos modos con el servidor donde estoy. Estoy muy contento. ¿Qué personaje eras? Yo es que con... Con esto de... Tuglas. Creo que no nos conocemos, pues. Creo. O quizás sí, pero no me suena. Ah, vale. Vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Venga romano. Gracias. Esta es la... ¿Alguna noticia? ¿O ninguna? ¿Qué pasa, vale? Ah, eso es de verdad. Ay, se me ha olvidado. ¿Qué? Me ha hecho un robo el de la tienda porque no tengo la chaqueta. Ahora vuelvo. No, tú vas a ejercer mucho refresco. Sí, sí. También me he percatado. Voy a comprar provisiones. Sí, sí, sí. Yo voy a esperar a Maximilian. Sí, no te preocupes. Sí. 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 ¿Tengo hambre? No, tengo seco.